Nazario Javier, mejor conocido como Nelson Javier, nació en San Francisco de Macorís, ciudad en la que inició su romance con la radio, trasladándose luego a Santiago por ser considerado como un tolete de locutor. Después de su éxito en la radio comercial, Nelson Javier inició la Televisión Nacional en Tebecán. Fue bautizado como el cocodrilo por el reconocido locutor JR en Hits 92. Dueño de una trayectoria repleta de éxitos que convierten en uno de los productores y conductores más sólidos y establecidos en los medios de comunicación en República Dominicana. En la actualidad, el comunicador conduce el show de Nelson en el Canal 25 y Buena Noche por esta planta televisora. Como en casa honra la trayectoria de Nelson Javier. Y bueno señores, ya usted escuchó un poquito de lo mucho que se puede hablar de él. De mi parte, lo único que voy a decir, lo único, es que es, es, que es el productor y talento de televisión o de cualquier medio que más oportunidades ha dado en la República Dominicana. Con nosotros, nuestro querido Nelson Javier. Yo que tú me quieres. Brenda, te amo. Cariño, cariño. Yo no voy a decir si tú eres bueno, malo, brinca, salta. Que has dado oportunidades. El que más. Oye, me busca todos los productores de televisión y el que más ha abierto puertas en canales de televisión, radio y tarima, es el señor que está ahí. Eh, 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 que bueno escuchar eso de, de una gente que uno ama, que quiere y respeta como Brenda y sabe que tu familia y yo la amo también y la de Brenda también. Aquí estoy presto. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, tenía que ser, ¿qué te pasa a ti? Hola, ¿cómo estás para qué? Espera, espérate, Brenda. ¿Qué es esto? ¿Qué la usa usted para que lo haga de llorar? Ah, bueno, porque te lo haga de llorar. Vaya a ver, con cuál de la dos es, con la cola blanca. ¿Cuál es la que usted es esa para los invitados? No, no. No, después en televisión, cuídame, dice Arca. No, yo sé, yo sé. ¿Ese llora de nada es? ¿Pero es esa cebolla? Sí, de la que usted usa, pasa y grita y la gente tiene problemas. ¿Y por qué tú no traes ajo? ¿Eh? Ajo. ¿Eso es el ajo lo que usa? No, yo te pongo dos granos de ajo. Ah, cuidado. Dos dientes. Dos dientes. ¿Son dientes los que tienen los ajos? ¿En qué que vienen los ajos? ¿En dientes? En dientes. Depende, según su criterio, en lo que usted lo vaya a usar. Ay, cuidado. Se le cayó la cebolla. Coco, recientemente tú estuviste en la palestra pública, siempre estás en la palestra pública, porque fuiste de los afortunados que el presidente Luis Abinader estuvo en tu casa. Unos, o la mayoría, lo vimos perfectamente porque tiene todas las condiciones, pero siempre parece uno que otro. ¿Qué por qué fue a la casa de Nelson Javier, el cocodrilo? Luis fue a mi casa porque amigo mío hace 27 años. Luis fue a mi casa porque ese partido de uno formó otro a yo aporté. Luis fue a mi casa porque él entiende que le sacaba algún provecho. Y no fue que Luis fue a mi casa, fue que lo que lo manejan a él, lo llevaron a mi casa. Luis fue a mi casa. ¿No fue que usted lo invitó? Sí, también. A los presidentes los invitan. A los presidentes los... Él se invitó y llegó a mi casa, que es su casa. No, perfecto. Pero no es la primera vez que Luis va a mi casa. No, no, perfectamente. Yo estando hospedado en el Hotel Gran Almirante, cuando me cortaron la pierna, yo estaba en ese tiempo cambiando el estilo de mi casa. Y tenía que salir de mi casa por el polvillo, ustedes saben lo que es. Sí, claro, claro. Y me fui al hotel a descansar también sobre todas las cosas. Luis juramentó a Eduardo Estrella. Y terminando de juramentar a Eduardo Estrella duró una hora y quince minutos. Subió allá. Exacto. O sea, que hay una relación. Hay una relación, pero... Perfecto. Ok, fue Luis. ¿Pero me va a poner loco? No, pero no peleé. Yo no me hice una pregunta. No, no, no. Y yo la veo normal, porque usted siempre está con todos los presidentes, sea él o cualquiera. No, 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 yo estoy con todos, yo soy el mío de todos. Exactamente. Óyeme, a la oficina de Danilo Medina, yo entraba cuando quería. Muy bien. Privilegiado tú. Llamaba a Wilkin, Wilkin, quiero hablar con el presidente. Iba para allá. Ahora, de eso a que saquen que yo estaba en una nómina, a que saquen que yo tuve algún beneficio con el PLD, que lo que le mandé fue fuego todo el tiempo, es otra cosa. Ahora, en un ángulo, en un ángulo, en un ángulo, yo me expresé de Gonzalo Castillo, cuando Gonzalo tenía un 16 y subió a un 28. Claro, yo me acuerdo. Y dije, Luis, tienes que darte rápido, porque si no Gonzalo te va a comer con yuca. Ya. Ahora, el trabajo de Gonzalo en mercadeo utilizó esa parte, Nelson Javier dice que Gonzalo se va a comer con yuca, Luis, y le sacaron provecho en las redes. Lo que pasa es, Nelson, que una persona como tú, lo que dice, tanto en la radio, en sus redes, donde quieren, en la televisión, ejerce algún poder en el medio, en la sociedad, y por eso tal vez tú te ves metido en algunos comentarios. Ahora, lo que yo no entiendo todavía, es como tú, tipo, ya realizado, tipo, óyeme, en todos los sentidos realizado, que no le baja la guardia porque no debe bajarla, pero, ¿por qué tú peleas con la gente? Pero yo no me lo con nadie. Bueno, en días pasados, óyeme, alguien me llamó a mí preocupado y me dijo, ¿es contigo? Yo no, conmigo no, porque él es mi papá. Ay, a mí también me llamaron, ¿y con quién es? Espérate, conmigo no, él es mi papá y él sí me va a decir algo, me llama. No, es que la gente vive envenenada, la gente vive con problemas. ¿Pero de quién era que tú estabas hablando? No, 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 es que yo no me recuerdo. Es que yo no me recuerdo. No te recuerdo, ok. Es que yo estaba en clase con personas que no surten el beneficio propio de mí y mi familia. Es cierto. O sea, lo correcto es que yo te respete a ti, que yo te respete a ti, y viceversa, la vida es tu way, es de dos días. Ya, la vida es tu way, va a fin. Pues mira, me gustó eso, tu way, ¿cómo es tu way? Esto es tu way, tu way. Eso es verdad, mira, buena noche, vino a hacer un toque de queda, como siempre, cada vez que comienzas un proyecto, pues se siente como digo yo que llegó la producción y el hombre por ahí siempre han pasado muchas grandes estrellas cuál es el truco de que todo el mundo llore que todo el mundo como que se sienten que puede hablar contigo que tú eres su psicólogo como es eso como logras esa catarsis de presentadora entrevistado no entiendo que es un truco cámara un truco real que yo soy que yo te meto en lo que yo te quiero que lo que yo te quiera vender a ti yo no te he sacado la sangre yo espero que verdad que no a mí no me gusta que tú le sacaría lágrimas brenda por ejemplo aquí dime francisco no deja ver con qué él iba también esta semana tú sabes que el amor que tú tienes por tu madre espectacular si cien por ciento espectacular y que tú no estás preparada para un adiós no jamás primero yo y después ella y si ocurre lo contrario no no quiero ni imaginarme lo mejor no lo ahora brenda ahora que tú entras ahí ahora no sería egoísmo eso de tu parte porque el que tú te vayas que eres su hija sería más sufrimiento para tu mamá porque se supone se supone no es así la vida pero se supone todo debería oye porque tú estás tú dices acaba de decir que le pide a la vida a irte primero pero y si se fuera prenda primero que tú no no estoy preparada para eso para nada pero la vida es cíclica y si se fuera ya lo llevo de encuentro oye ese se me entierre a ti te entierre a ti me entierre a mí eso vamos vamos de nuevo ha tenido que hemos aprendido en la vida hemos aprendido en la vida que necesariamente la enseñanza no es netamente para para el que la está viviendo sino que hay otros viendo lo que está pasando y dependiendo como tú te comportes el otro prenderá o no a mí lo que ha pasado en tu vida en los últimos dos años tú has entendido que ha sido un mensaje desde tu parte para los demás o un mensaje para ti para mí y para todos ok yo entiendo que el que puede batallar con dolor más de cuatro años está viviendo una vida que no es su vida que es algo que le ha llegado sin importar lo que ocurra en el caso mío la gente percibe que yo me lo cojo suave pero no así son muchas lágrimas y mucho dolor lo que yo vivo la gran mayoría de los días porque no es nada fácil o sea el que le el que le sepulta una pierna el que le corta un pie o como usted quiera llamar ese sanal como usted quiera llamarle ya tengo 50 años y pico y voy a cumplir un año con la pierna cortada o sea que mis años anteriores fueron con una rutina de vida espectacular y sobre todo un hombre que bailaba bueno aunque baila bueno baila bueno todo baila baila que quieras o no me ha gustado vestir bien que he tenido que anular los trajes me entiende yo 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 tengo un closet aún todavía que ha regalado todo con cientos de trajes y ropa compro ropa todavía esa es mi fiebre pero eso volverá algún momento en eso porque un asunto de adaptación es muy difícil que sea lo mismo que antes no claro y tú quieres superar lo que ha pasado en ti no me entiende siempre va a haber una merma en este asunto pero yo tengo que vivir con esto ya dios medio que yo tengo que vivir con esto y el que está enfermo de diabetes es una enfermedad sobre todo algo que abarca aparte de tu enfermedad tú tienes una industria mucha gente depende de ti y hay que destacar que en el son javier bueno paro muy poco porque yo lo veía trabajando y se explique no queríamos pararlo más pero que le agradezco mucho talento incluyéndolo a ustedes el hecho de que en mi momento de paz en la clínica o en mi casa se prestaron para servir y hacer parte de nuestro programa bueno vamos a seguir conversando con nuestro gran amigo es un amigo que está aquí hay que ponerlo lo que hemos tenido que hacer en este horario vamos a poner un break como como el de pero de mucho cariño en este set porque está con nosotros nuestro querido nelson javier el cocodrilo nelson ahí cuando estuvimos tratando de resumir un poquito en tres líneas lo que ha pasado en más de 30 años de carrera de acá y la producción de bachata esa que tú no lo vuelto a calentar es 30 años 30 años 30 años pero eso no era para mí yo le monté la voz guía entonces a juan y nelson yo sé pero no nos vamos a eso así pero puedes hacer una recopilación de clásicos el que se lo mandaron para colombia y se metió en bachata dos mujeres y un camino ya sólo compraban como quiera el que quiera escuchar eso solamente tiene mire en youtube hasta yo quiero que no la bachata de la bachata yo lo dije que aquí se está pasando bien aprendiendo de ustedes hablando de talento francisco mencionó al principio que usted es considerado como el talento y productor que más oportunidades ha dado cree usted que es merecedor de ese título en realidad no no hay otros que han dado otras oportunidades lo que pasa que con con nosotros se ha percibido que damos tantas oportunidades y somos tan abiertos y no somos competencia de los talentos porque a veces nosotros los veteranos competimos con los talentos y no permitimos que el talento se desarrolle y el talento va a hablar y queremos estar al lado de él en mi caso no cuando la mujer está ahí o está en carlos de quien sea yo como para una esquina usted francisco se parecen en eso porque los dos dan buenas oportunidades sinceramente de eso que estás hablando lo aprendí mucho de Nelson Javier porque yo te lo he dicho a ti si yo tuve por mucho tiempo siendo la cara de una de las empresas que más invertía en entretenimiento y otras cosas en este país que es cervecería que ya estoy haciendo otras cosas se lo debo a ese señor que un día en el monumento recuerdo yo produciendo Luis Medrano no había espacio para el señor Vázquez y él dijo si hay un espacio para el señor Vázquez y él dijo si hay un espacio para el y venga suba aquí yo le dije pero Nelson y me enojo y me enojo porque me ha hecho quedar bien no 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 es verdad porque me ha hecho quedar mal o sea que tiene de malo que un muchacho o una dama que venga subiendo tú le digas ven róbate el show claro es que mi espacio no lo va a quitar nadie es que mi espacio no lo va a quitar nadie tiene competencia nadie todo el mundo tiene competencia quien es tu competencia yo mismo en el espejo ok Kimberly hablando precisamente hablando precisamente don Nelson claro esto me quiere preguntar ay no yo no ay no eso es fuera del aire esa pregunta es fuera del aire pero tú empapas pero Nelson tiene eso pero la pregunta había que complementarla porque no es quien es tu competencia sino quien se cree es tu competencia ah pero el es peor bueno yo creo que vamos a pasar por este lado para mantenernos frito o calientito que está bueno el ambiente hablando precisamente de competencia siguiendo por ahí sabemos y lo hemos visto a lo largo de los años en decir lo que piensa sin importar a quien le duele a quien esté contento y quien no y también lo hemos visto y soy testigo de eso de extender una mano amiga cuando alguien lo necesita sin preguntar sin que nadie le diga necesito tu ayuda don Nelson en algún momento ha habido competencia dentro del corazón y la mente de Nelson que dice quiero ayudar pero tengo que decirlo y que pesaría más no no mira en mis comienzos en el canal hermano 25 el show de Nelson se desarrolló con una filosofía muy abierta de ayuda eso fue tan amplio que todo el mundo pensaba que lo que yo estaba produciendo era para hacer alarde de lo que entregaba eso lo mermé lo corté de raíz y no es una, dos, tres, la ayuda mensuales que uno puede entregarle a alguien y de satisfacción personal sin que nadie lo sepa yo entiendo que es mejor que nadie lo sepa ahora sí ahora yo voy a hacer otro proyecto más otro proyecto más que tiene que ver con ayuda clara proyecto de grandes liga que tiene que ver con ayudas claras directas encarnado de lo que yo sé hacer que es televisión claro comunicación o sea pero es algo bien fuerte bien profundo que fue propuesto la semana pasada y que yo entiendo nosotros lo vamos a sacar un buen provecho viene con algo fin de semana entonces para hacer esas ayudas digo yo cuando vamos a ver a don Nils en televisión pero ella quiere saber mucho no, no, mira, mira tanto este canal como otro canal tienen el interés de que uno haga bueno, pero es la pregunta no, es de tu canal bueno, la pregunta sería fin de semana pero yo puedo avanzar con más canales claro que sí te vi exigiendo trato del canal otro día no, no, es mentira suya este canal debería no, no, lo que pasa es que yo no puedo venir a este canal y que hable mal de él eso está mal eso yo lo apoyo a él y lo apoyo siempre lo veo y cuando lo vi dije verdad no sé de qué está hablando pero no hay que respetar calentos con el cacú y el interés y el día que quise subirlo a este canal y dije oye ya yo no puedo irme contigo ya que le preguntó es mejor lo que tú haces y yo sí porque es peso completo con otro peso liviano no, no, no no, no señor ahora, ahora Nils yo creo que esa competencia sana que usted voy, voy, voy voy, voy que se ha mantenido y ese beneficio de producción que se ha mantenido entregando lo mejor porque cada vez que yo por ejemplo te veo a ti o veo a otro productor digo caramba está haciendo calidad vamos a esforzarnos todo para hacer calidad esa competencia sana entre tú y no le digas el cacú sino José Fabián no, no, está bien no, no ese juego profesional son dos talentos hermosos yo creo yo creo Nelson que eso ha beneficiado la televisión local sí, sí pero ya eso pasó ya eso pasó José está consciente de lo que hay y yo soy consciente de lo que hay pero tú eres peor pero este peor yo lo voy a traer aquí a él no, no yo lo voy a traer a él es que son competencias los hijos de Fabián son mis hijos los míos son mis sobrinos ya ese tema se resolvió no, eso está resuelto porque es que date cuenta quiénes fueron los campeones de qué de la grande liga el año pasado los nacionales sí, sí ¿verdad? Atención Más TV Más TV que es una plataforma de comunicación a través de diferentes medios el problema no era con cómo en casa ya, está de acuerdo para que no no, no ¿qué pasa? ¿y qué no vamos en casa? no, no pero loco no con nadie o sea, no hay problema con nadie Nelson, ok vámonos entonces a la parte es un hombre feliz rico, millonario pero los presidentes visitan a su casa pero cada vez que tú vas a hablar es con tres pasitos es envenenable no es con cariño tú sabes que yo te quiero sí, porque sé y yo sé de la de verdad que tú sabes que aquí hay un regalo de mareadores lo mío es de verdad sí, porque te medio es más mareo que otra cosa ay, te quiere y te iban matando yo no Nelson tus alumnos aventajados tus alumnos aventajados que tienes mucho ¿por qué se le ha hecho tan difícil aprender cómo se va cambiando de posición en los medios? por ejemplo tú eres una persona que por mucho tiempo el brinco la bailadera la tarima sí, pero espérate entendiste que ya tu papel era otro manteniendo la chispa pero tu papel era otro ya luego de eso mantener la chispa pero con otra cosa tú has podido ir haciendo la metamorfosis el cambio pero tus alumnos aventajados se quedan en el show en el view en el live es padre ya, yo veo por donde que vienen ¿por qué tus alumnos van a ese punto? yo no me meto ahí nadie tiene en Santiago nadie produce más view que yo yo no he sido YouTube dos veces y sigo rompiendo yo cobro por YouTube en Cachicha bien, bien gracias a Dios yo entiendo que para decir una información no hay que poner la cara fea como entiendo que para tú escucharme no tengo que hablar alto ¿qué se debe hacer? entiendo yo en ese capítulo de un hombre que tenga 50 años ya tú debes que tener la inyección de lo que viene detrás de ti yo absorbo 100% la juventud que está conmigo y debo de ser pasivo debo de ser pasivo en todo el sentido de la palabra e irme por los tiempos Francisco irme por los tiempos yo no podría decir que cuando tú entraste a trabajar con cervecería que gracias a Dios lo hiciste perfectamente bien entiendo que la persona que me sustituyó ahí fue claramente un modelo como usted yo no puedo decir que voy a coger una tarima para romper porque era usted que estaba en ese tiempo y yo me salí entonces si no me adapto a lo que tú haces a lo que tú piensas y a los tiempos me quedo retrasado me quedo retrasado además de eso el ser humano que trabaja este negocio tiene que conseguir credibilidad con sus canas ya tú tienes canas ya tú tienes que tener credibilidad aunque tú la ocultes también tienes que tener que tener pero venga acá yo lo quiero seguir yo lo quiero seguir contente porque se me ven en este canal bueno señores la verdad que yo no le voy a contestar porque es el invitado de aquí si nosotros seguimos descubriendo y echándole vaina a lo que usan tinte se va a caer hay problema hay problema hay problema bueno señores esto simplemente es una conversación de amigos es una conversación es un amigo que vino a nuestra casa así como usted puede disfrutarlo en su casa también esa persona que realmente usted lo ve en la pantalla y es el mismo Nelson Javier que está cuando prenden las luces que cuando se apagan y yo creo que eso ha sido la clave de su permanencia en el gusto de la República Dominicana y más allá nuestro querido cocodrilo de siempre tumbando cosas eso era un momento eso era un momento Nelson quédate con nosotros deja que termine termina 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 si tú eres una mujer termina calladita me veo mejor déjalo así no tú sabes que te quiero pero es un hombre como dije al principio cuando lo presenté que cuando habla hay que escucharlo porque credibilidad tiene bastante Nelson con honor y que esta sangre nueva esta juventud que se ofrece en televisión tenga el privilegio de edificarlo ahora gracias 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 gracias